Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, para las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, esta reforma es un avance importante a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, porque reconoce los derechos que tienen las mujeres que están integradas a las Fuerzas Armadas Mexicanas y que determinan por su maternidad la importancia de que puedan ser tratadas como se debe tratar a cualquier mujer, como lo señala la Constitución u otras leyes, particularmente la Ley Federal del Trabajo. Reconocer la maternidad obliga a proteger la salud, el empleo y el ingreso de todas las madres trabajadoras. Sin duda, es un avance muy importante en la ley. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos a la seguridad social y, particularmente, los que tienen que ver con la modalidad de protección a la maternidad, establecen con toda puntualidad que las mujeres deben gozar en mayor número de semanas posibles para restablecer su salud y, sobre todo, para el cuidado de su hijo o hija recién nacido. Debo decirles que México aún no ha aprobado un tratado internacional trascendental de las organizaciones internacionales del trabajo, como lo es el Convenio 183, que establece puntualmente al Estado mexicano recomendaciones para proteger la maternidad. Asimismo, nuestro país se ha comprometido a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera del empleo y, por supuesto, la prohibición del despido por motivos de embarazo e implementar la licencia de maternidad. Compañeras y compañeros, estas disposiciones deben ser interpretadas bajo el principio pro-persona, como lo señala nuestra Constitución, a fin de conceder a las mujeres trabajadoras el beneficio más amplio que en derecho corresponda en relación al disfrute de las semanas de incapacidad por maternidad. Por estas razones, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena consideramos fundamental apoyar este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, ya que sin duda es un avance importante que hay que reconocer. Muchas gracias.